Bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy vamos a jugar este escape Pero no se como se llama Aún después los vamos a averiguar Pero vamos a poner que de acá Aguarda que hay hoy un pozo Ustedes como pueden ver Esta es la primera vez que jugamos En este piso Y ahora, pero ahí hay lava Me voy a poder caer Tenemos que ir por estos barriles Cuidado que nos podemos caer No se como se llama Ahora después Cuando le encuentre les digo A ver porque también te da Varias cosas Vamos así, así Así Agarra los checkpoints, no No, no te espiraste Cuidado, eh No te espiraste Ay, menos mal, eh Yo creo que Listo, ahí está Pasamos Cuidado que mi cuerno Cuidado que se me lanza mi cuerno, eh Por acá por abajo Ay, no, está tapado Es por acá, gente Me había equivocado Lo siento A ver, esperen A ver si está grabando Ah, sí, está grabando Sí, sí Pero bueno, dale Venga, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Vamos ¡Ay! ¡Me caí! ¡Oh no! ¡Me caí! Acá tenemos que encontrar Unas chaves Parece No, me tiró Me tiró a la calle Y a ver ¿Qué hay acá? ¿Eh? También tenía hechizos Me cayó la pelota, eh Creo que tenemos que abrir los cajones A ver A ver este Pero no sé cuál es la llave Y a ver este A ver ¡Ábrete! ¿Otra vez? Pero no sé cuál es la llave No sé cuál es el de las llaves Bueno, lo último que queda es este, ¿no? Cuidado ¡Sí! ¡Tenemos la llave! A ver, acá encontré la llave Es que es mal puesta la llave ¿Por qué parece cosa? ¿Por qué parece? No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar, gente Tengo que encontrar otra vez la llave Acá encontré la llave Otra vez Otra vez Ahí está Ya entramos Listo, ahora vamos por acá No sé por qué la otra vez Venga Uy, cuidado, eh Cuidado que hay que tener... Ah, esto es muy fácil Mira, como lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Ese amigo ya lo está pasando No, me mató Es que me mata siempre Me derrota O sea O sea, me agarro Estoy desconcentrado Y me llevo hasta Hasta la garra de la mía Increíble Posta Cuidado Vamos por acá Vamos por acá Por acá Por acá Ay, menos bueno No nos tocó Ah, miren Ahí viene el compañero Vamos por ahí Yo creo que... Miren, vamos por acá Ah, qué bueno, eh No me cabí Miren lo lento Que corro ¡Wah! Si estamos por acá Acá, ¿qué hay que hacer? Ah, hay que tirarla a esta, ¿no? Ah, no, esta de Roblox Es una amiga ¿Qué pasa si se cae ahí? ¿Ves? Ah, hay pinches No hay que caernos al piso Porque si caemos Podremos perder Podremos perder Listo Tenemos Jack Point Jack Point ¿Cuál es? ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Se nos trabó el juego! ¡Agua al pasado! A ver Gente, esperen Ay, chicos No, intento No, me mataron la lava Me cazó la lava No Me cazó la lava No lo puedo creer Me mató la lava Pero no es justo Así no era ¿Esa bomba se mueve sola? Ah, no es Esto es el activo con esto Ah, miren No se activa Uf, menos mal Bueno, ahí va Mi personaje Ahí va Vamos por acá Vamos por acá Uf, menos mal Tenemos que entrar a esta boca A ver Ay, que Este amigo dice A ver Ah, dice que tenemos que correr Tenemos que hacer Tenemos que hacer por ahí Zigzag Por ahí Ah, me gusta Esta parte del juego Me está empezando a gustar Este nivel Está bueno Está muy, muy Está muy bien hecho Esperen Uf Voy a agrandar un poquito La pantalla Porque si no Voy a poder ver Esperamos acá Eh, vamos a toda velocidad Guau Qué velocidad Qué guay Esa velocidad No, ese me va a tapar la cara Me está tapando la cara Chau, se va a caer Chau, se va a caer Te vas a caer Ya lo verás Ya lo verás Te vas a caer Ya lo verás Se quedó flotando Ay no, ahí se fue Ay no, ahí se fue Se fue Se fue Ah, tenemos que darle Esta palanca Listo A ver cómo va por abajo ¡Ah! Qué bien quedó Para abajo, eh Qué bien Pero bueno Venga, dale Seguimos Creo que tenemos que agarrar este checkpoint No agarramos el checkpoint No importa Acá igual acá No podemos No vamos a perder Porque somos unos cracks Cuidado Ay no, 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 no ¿Vieron eso? Cómo escaló este Este monito Esto se hizo fuerte Ah, qué bueno, eh Me está pensando Me gusta este juego Este juego Es uno de los mejores Gente Bueno, venga Venga, vamos por acá No, no entiendo Por qué no agarro Los checkpoints Los checkpoints Así que Le damos click Venga, pasamos por acá Creo que En un momento Gente me dijeron Que había que golpear Por ahí algunos soldados Algo así Había que Algunos soldados Porque había que Tirar Golpearles en la cabeza No 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 Oh no Me caí, gente Me caí Oh no Me caí, gente Tengo que hacerlo otra vez Oh no ¿Por qué desde el principio? Esperen Ay chicos Tuve que hacer Todo otra vez Que lo hagamos Todo otra vez Esta vez Prometo que no Me voy a mover No porque no Me voy a mover Ahí está la palanca Que tenemos Al continuo Pero tuve que hacer Todo Tuve que hacer Un montón Me tardé en una hora Para que Avancemos en este mapa Nos quedamos acá En la rueda Cuando me caí En esta rueda Venga ¿Por qué no sube Tan rápido? Sube rápido Bueno Ya casi llegamos A la luna Llegamos a la ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? 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 Ay chicos Todo otra vez Qué mala suerte Que tengo Tengo No le puedo creer Ay no soy Esta vez Sí que no voy a fallar Creo Esta ya no tengo Que fallar Creo que ya no voy a perder Creo que ya no voy a perder Ay Dios Por tantas veces Que me costó en hacerlo Me costó tantas veces Está en silencio Está en silencio Está en silencio Está en silencio No No Se rompió ¿Se rompió? ¿Se rompió? ¿Se rompió? Oh no me digan que se rompió ¿Se rompió? Ahora sí vamos tan rápido ¡Woohoo! Ahí me doy cuenta por la pared Porque vamos rápido Uy ya llegamos Ya llegamos Por favor Por favor Eres lo único que puedo hacer Soy lo único que puedo hacer Ahí llegamos Ahí llegamos Llegamos chicos Llegamos Y el checkpoint Cuidado eh Acá no hay que tocar el fuego Acá no hay que tocar el fuego No Pero si no lo toqué No lo toqué No lo toqué Cuidado Por ahí puede tener fuego Si tienes fuego Te quemas Correle Porque te corro Pero no entiendo Si no me tocó No me tocó No lo puedo creer No me tocó Siempre quise pasar Pero no Al final no le pude pasar No le pude pasar por encima ¿Verdad? No le pude pasar Listo Ahora sí Ya pasamos tranquilos Ay cuidado Me sacaron la vida Nada más Tengo una vida Nada más ¿Por qué me sacaron todo? No entiendo No hice nada No entiendo por qué ¿Qué juego tanto? ¿Qué nivel es ese? ¡Ah! Vamos a apretarnos a la boca Hay un dragón ¡Wow! ¿Y ahora dónde nos vamos? ¿Qué? ¿Qué? No, no Todo otra vez Tenemos que hacer todo de nuevo Así que Otra vez tenemos que subir Es que Gente ¿Qué juego tanto? O sea Primero la internet Después una cosa Que no salía Después otra cosa No sé qué dice Pero no hay que tocar el fuego No hay que tocar el fuego Ah Estamos en los Estamos en la boca Del dragón A ver Venga Dale Uh Estamos en la boca Del dragón Del dragón Venga Y vamos a atravesar Por estas Cabezas de esqueletos ¿Qué haces a eso? Me caí Otra vez Me caigo Hace cinco veces Que me caí Creo que seis No sé Ahora sí No vamos a perder Se lo juro Esta vez No vamos a perder ¡Ay! Ya perdimos Otra vez No lo puedo creer Gente No lo puedo creer No sé cuántas veces No puede ser Gente Está complicadísimo A ver Nos faltan dos No puede ser Está complicadísimo Ábrenos la puerta Ah No podemos pasar así Ah Nos abrió la puerta Ahora sí nos abrió ¿Eh? Tenemos que pasar por Estas cosas O no sé que sean Escríbalo en los comentarios Porque bueno También No tienes de nada Hay cuidado Que Casi me caigo Casi me caigo ¿Y ahora? Ahora no Ahora Gracias ¿Es que es un grabón? ¿Tiene una sangre? ¿Tiene sangre? Parece que estamos en las estamas ¿Más? Ah no Sí Para que no nos cargamos En la lava Pensé y dije Me parece que no Tienen que aplicar eso ¿Qué voz? ¿Qué voz? Está bueno Vamos Dale Vamos ¿Qué voz? ¿Qué voz? ¿Qué voz? Creo que tenemos que subir Por acá Por estas escaleras No sé cuánto va a durar este video Pero vamos a hacer todo el nivel completo Hasta no sé cuándo Miren de lejos Vieron de lejos Pero si estamos de cerca Wow Miren todo lo que subí Hasta ahí Hasta ya se ve el monito Bueno Acá vamos Ah sí Seguimos por acá Seguimos por acá O no creo ¿Eh? Porque esto ni Esto creo que ya lo pasamos ¿No gente? A ver No me parece que no No me parece que no Salimos de la boca del dragón Pero No sé si esto Pero estamos en el mismo lugar de antes Chicos ¿Y ahora nos tenemos que tirar por ahí? No hay nada que nos tenemos que tirar por ahí Sí No No sabíamos que tirar por ahí No sabía en dónde No sabía en dónde meterme No sabía en dónde No sabía en dónde No sabía en dónde No sabía en dónde No sé lo que tengo que hacer Me parece que no teníamos que tocar esto Sí Puede ser Pero No entiendo qué tengo que hacer acá ¿Por qué no toca el checkpoint? ¿Qué le pasa gente? ¿Por qué no toca? Pero esto ya lo pasamos Ah entonces fuimos mal Es por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Cuidado Me parece que no teníamos que tocar eso Pero no entiendo gente Salimos de la boca del dragón Venga Vamos al mismo paso ¿Nos tenemos que tirar ahí? ¿Y ahora? No No podemos salir ahora Auxilio No podemos salir No podemos salir Esperen Reintentamos A ver Miren Le salió la manito No sé No sé ¿Qué era esto? No sé A ver Vamos a hacerlo otra vez No sé cuánto haya durado este video Ay no 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó gente? No me puedo ir Auxilio No puedo ir Me ayuda Socorro Bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar el video Si puedo hacer otra parte La grabo Porque acá no pudimos Así que bueno gente Si les ha gustado este video No olviden compartir Suscribirse al canal XD2022 Así que nos vemos en el siguiente Chao